Cali es una ciudad hostil con los animales. Esta es una de las conclusiones que veremos en una serie periodística que iniciamos hoy sobre el abandono y maltrato de las mascotas en la región. 11.213 ataques de perros y gatos hacia humanos fueron registrados por la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle en el año 2014. La cifra es alarmante, pues comparada con el año 2010, en el que se presentaron 6.813 casos, el aumento es notorio. Aunque en Cali las autoridades de salud reportan un silencio epidemiológico de rabia desde hace 25 años, asegura Edinson Sánchez que en municipios como Roldanillo y Santander de Aquilichao se han reportado casos recientes de rabia. La principal consecuencia y la que nos asiste a nosotros como salud pública es la posible transmisión a través de estas agresiones de enfermedades zoonóticas como la rabia. Otra consecuencia son heridas o daño físico a las personas, daño psicológico a las personas. Sin embargo, las autoridades coinciden en que estas agresiones son responsabilidad de los tenedores de caninos y felinos, tal como lo establece el Estatuto Nacional de Protección de los Animales. Además, por decreto se establece que todo canino debe transitar por las calles con cadena y certificado de vacunación. Los perros potencialmente peligrosos deberán transitar además con bozal y con una placa con información detallada del animal. Una mala tenencia a la mascota predispone a accidentes rábicos, agresiones, la mala disposición de las excretas en las vías públicas propicia en accidentes. Las personas deben ser conscientes de que sus animales no deben estar en la calle. Y es que de acuerdo con la UES existen más de 200 enfermedades zoonóticas. Según el funcionario, la mayor parte de agresiones provienen de perros callejeros. Sin embargo, la situación de abandono y maltrato a la que se enfrentan los perros y gatos que deambulan en las calles es desoladura. La mayoría de las veces es por la sobrepoblación, o sea, el perrito o el gatico que no han sido esterilizados. ¿Qué pasa? Entonces tienen 10, 15, entonces si empiezan a tener muchos gaticos, muchos perritos y lo que hace la gente en vez de aceptar la esterilización es dejarlos en la calle. El intendente Eliezer Zorrilla, miembro de la Policía Ambiental, reporta que diariamente atienden entre 7 y 10 casos de maltrato animal. Desnutrición, mutilación y quemaduras son constantes. El solo hecho de que no puedan hablar, pero pues también tienen muchas formas de expresarse y decir que también quieren cariño, merecen respeto. Y pues es el llamado que le hago yo a la comunidad caleña, pues que sientan respeto y amor y cariño por sus mascotas. Tal es el caso de este canino que fue agredido y quemado con gasolina por un hombre en el barrio Alfonso Bonilla, Aragón. La Policía Ambiental busca particulares o fundaciones que se apiaden de esos animales cuando todavía tienen probabilidades de sobrevivir. Sí, desafortunadamente pues son fundaciones que no tienen de pronto una ayuda o un apoyo del Estado, sino con la colaboración que le brindan las personas. Ellos también nos reciben los animales, pero ya están saturados. El mantenimiento de unos animales tanto felinos como caninos, pues es bastante costoso. Al centro de zoonosis llegaron en 2014 2.060 animales callejeros que fueron llevados por la policía a más de 880 operativos. El centro aplicó 1.763 eutanasias. La Secretaría de Salud como el control sanitario que hace responde casi que por la salud de esos animales. La Policía Ambiental por velar que la convivencia y no hayan problemas con eso y que esos animales abandonados pues tengan un lugar donde se reciba. Nosotros los recibimos y si están en buenas condiciones de salud se deben dar en adopción. Ayer fue aprobado en primer debate el proyecto de ley de protección animal que busca penalizar el maltrato, con multas entre 5 y 60 salarios mínimos legales vigentes. Y mientras esto no sea un hecho, los animales que son dejados a su suerte deberán seguir luchando por sobrevivir. Espere mañana el caso de un menor de edad agredido por un canino catalogado como de raza peligrosa y el trabajo que adelanta el centro de zoonosis para contrarrestar la sobrepoblación animal en Cali.